Vale, facciones. La nueva facción G.S.K. Comprar con monedas, ¿no? Ver habilidades de la facción. Escudo Flash. Clave de electrochoque. Habilidad reactivada. SDA. Casco de trabajador. Atributo pasivo. ¡Ostras! Me estás diciendo que es lo de él. Vale, vale. ¿Y tal personaje de apariencia? Bueno, no está mal. Lo probaremos. Lo voy a probar. Inicio. A ver cómo está ver todas las recompensas. ¿Esto qué es? Recompensas instantáneas. Desbloquear 5 recompensas ya. Comprar pase de batalla. Pase de batalla acaba dentro de 83 días de pase de batalla. Vale. Una animación. Y este traje es para los Cleaner. Vale. Vale, 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 vale. Dios, esto está muy guay. Este pase ya es otra cosa. Dios, que he olvidado tengo el Sniper en X Defiant. No lo utilizo para nada. Sí que hay más. Es que ya era hora de que hubiese más cosillas. Esto sí que es un pase, como Dios manda. Experiencia. Ahí. Flexibilidad poderosa. Animación de jugador épica. Ocre chamuscado. Disrupción. ¿Y esto? No sé lo que es. Con dos pistolas. Apariencia común de AA-12. Dragón esquelético. No, sí. A ver, este pase está muchísimo mejor que el de la pretemporada. Esto ya se nota que ya Ubisoft sí que ya va mucho más en serio. Esto es otra cosilla, niños. ¿Y este durmiendo? 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 Experiencia, experiencia. ¿Y esto que parece un juguete? Hostia, que guay. Parece una pistola de agua. Lagado potente. Estallido, tío. Casi parece cuando se insultan. ¿Cómo se llama? En Friends. Los dos hermanos. Mónica. Hostia, si se me ha olvidado. Y Ross. Se me había olvidado el nombre de Ross. Police A. ¿Cuántos niveles hay? ¿100? Un momento. Este está guay. Morado. Sí, tiene que haber 100 cosas por desbloquear. Escopeta recortada. Este también mola bastante. Y para finalizar. Spectra. Lo que pasa es que yo esto no lo utilizo. Y este. Joder. Que parece el espantapájaros de Spiderman. Ay, de Spiderman. De Batman. Madre mía, como estoy. Vale. A ver. Pase de batalla. Por cierto. ¿Cuántos tengo? Lote de pase de batalla. Premio. Pase de batalla. Premio. Comprar ahora. Ahí está. Estos 5 ya me los han dado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y. Vamos a ver. Porque creo que hay. Nuevos escenarios. Un momento. Y en equipamiento. ¿Cómo está el tema de las nuevas armas? Desbloqueado con pase de batalla. Ah. El pase de batalla te desbloquea. Te desbloquea armas. Esto se podría convertir en un pay to win. Cuando dijeron que no. Que no iba a pasar. Un. Un. Uním. Un. 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 Gracias.